y yo que pensaba que el tomate cherry pues era una variedad y que solamente pues había uno el tomate cherry pues no resulta que hay como más de 30 variedades de tomate cherry flipas bueno pues este vídeo va de esto te voy a hablar de las distintas variedades del tomate cherry del cultivo del consumo de que se puede emplear de cuando se cultiva así de todo relacionado al tomate cherry así que yo que tú no me perdería este vídeo porque seguro te interesa comenzamos hey qué tal mis queridos amigos del canal cambalache 3 yo soy vuestro amigo álvaro qué tal estáis estáis bien estáis todos a ver a ver a ver si veo que estáis todos bueno pues sentados y poneros cómodos y disfrutar del vídeo que os traigo hoy porque hoy os voy a hablar de este de este tipo de tomate el tomate cherry y las distintas variedades como os he dicho en el encabezamiento del vídeo os voy a hablar del cultivo del consumo del riego de la siembra de todos de todo lo que es relacionado a este tomate tan chiquitito y con un sabor tan concentrado que es el tomate cherry fijaros que como os he dicho al principio yo pensaba que el tomate cherry era esto no sé siempre me imaginaba tomate cherry chiquitito que había uno una variedad pues no 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 hay más de 30 se contabilizan más de 30 variedades distintas de tomate cherry bueno aquí tengo una dos tres cuatro cinco cinco no puedo tener más de 30 porque tampoco las he conseguido pero pero fijaros bueno os voy a hablar de los nombres porque de cabeza no me acuerdo solamente me acuerdo de este que es el cumato este que tiene un sabor riquísimo bueno yo con estos tomates principalmente lo que hago son ensaladas los corto por la mitad les he hecho un chorrito de aceite virgen de oliva extra un poquito de sal un poquito de una gotina de vinagre hoy qué delicia esto es esto es vamos el sabor del tomate concentrado fijaros esto es un tomate normal normal tomate lo que es un tomate de la tierra normal fijaros la diferencia de lo que es un tomate cherry a un tomate normal bueno pues si os parece vamos a acercar la cámara hacia estos tomates para que los veáis en primer plano bien bonitos bien cerquita y os voy a ir hablando de lo que es el tomate cherry de acuerdo venidos venid 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 el tomate cherry también denominado como tomate cereza o tomate pasa o tomate uva el tomate cherry es un fruto pequeño y redondeado que se cree que es una mezcla genética entre solanum pimpinellifolium y tomates de jardín domésticos el rango de tamaño del tomate cherry puede variar desde una yema de dedo a una pelota de golf su forma puede ser esférica o ligeramente abombada suele ser de un color rojo aunque existen variedades de color naranja amarillo verde incluso negro la planta del tomate cherry es similar a la de otros tomates con un tamaño menor y frutos igualmente menores aunque al ser tutoradas pueden alcanzar los dos metros los frutos o sea el tomate cherry pueden medir de un centímetro hasta tres centímetros al principio del crecimiento su tallo es recto pero conforme pasa el tiempo tendrá que caer hacia los lados por lo tanto es conveniente ponerle tutores para sujetar las plantas del tomate una vez formada la planta comenzarán a nacer unas flores amarillas que aparecerán al principio de la primavera normalmente constan de cuatro o cinco pétalos los cuales posteriormente darán lugar a los frutos llamados los tomates cherry que inicialmente serán verdes y con el tiempo se formarán y se pondrán de color rojo según la variedad porque como he dicho al principio hay tomates de color verde incluso de color amarillo y también negro hablemos de las hojas de la planta del tomate las hojas se encuentran cubiertas de pelos glandulares que ayudan a absorber el agua que cae hacia las hojas la temperatura para cultivar este tipo de tomate es de entre 24 y 25 grados lo normal es plantarlos en primavera hablemos de los cuidados de la planta del tomate cherry la planta no exige mucho de por sí puede crecer en zonas de clima templado con abundantes riegos y al menos un par de horas de insolación aunque es preferible que el suelo sea abonado para un crecimiento óptimo y una buena producción de frutos es recomendable además el uso de fertilizantes que incrementarán la densidad del follaje y la calidad de los frutos el origen de este tomate se remonta al méxico azteca los primeros tomates cultivados en europa en el siglo 21 fueron de color amarillo estos fueron cultivados en los jardines botánicos del sur de españa los tomates cereza o tomate cherry se popularizaron en eeuu y europa a principios del siglo 20 qué beneficios tiene para la salud el tomate cherry pues contiene una cantidad importante de vitamina básicamente en forma de carotenoides estos pigmentos son a su vez responsables del color de la verdura la vitamina es esencial para la piel y los dientes asimismo contiene licopeno que es antioxidante y protege frente al cáncer de próstata también es una fuente de vitamina c sabías que una ración de tomates cherry o sea unos 10 o 12 cubre un 61 por ciento de la ingesta recomendada de vitamina c pues sí esta vitamina es un potente antioxidante pues retrasa el envejecimiento de las células ahí es la fibra o importante para la salud digestiva fuente de potasio y fósforo el primero ayuda a tu sistema nervioso y el segundo que ayuda a producir energía potasio y fósforo los tomates cherry se caracterizan por tener un sabor muy dulce más que el tomate normal un poco ácido sabroso y muy aromático su textura es carnosa y jugosa y explotan en la boca cuando te los metes enteros una auténtica delicia para el paladar os contaré unas cuantas curiosidades de esta variedad de tomate el cherry esta variedad de tomate recibe este nombre por su parecido a una cereza eso ya lo dije al principio en sus inicios el tomate se utilizaba como planta ornamental o sea de decoración y por último deciros que este tipo de tomates se utiliza en infinidad de recetas aparte de comerlos en crudo también son perfectos cocinados para acompañar carnes pescados o incluso pizzas bueno mis queridos amigos del canal camp balance 3 pues hasta aquí el vídeo de hoy del tomate cherry os ha gustado este vídeo seguro que sí verdad porque al igual que yo me da curiosidad estas cosas y la verdad es que yo sólo pensaba que había una clase de tomate de tomate cherry y resulta que me encontrado que hay más de 30 clases distintas y bueno pues nada espero que os haya gustado este vídeo gracias por todos y cada uno de los comentarios tan bonitos que me mandáis gracias por vuestros like y gracias por suscribiros a mi canal campalache 3 no os olvidéis activar la campanita para que así os lleguen las notificaciones de los vídeos que vamos subiendo así no perdéis ningún vídeo vale y nada me despido hasta un próximo vídeo aquí en vuestro canal de recetas favoritas y muchísimas cosas más campalache 3 vuestro amigo álvaro me voy a decidir pues comiéndome pues uno de estos tomates cherry concretamente el humato que está diciendo comeme comeme además que tiene un olor riquísimo va por todos vosotros me despido y un beso hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.